Estamos a punto de entrar a Larry Deadstock Club Finest Selection, la tienda de Larry Deadstock, the infamous sneaker store, la infame tienda de zapas, muy conocida en París, muy conocida mundialmente, es el creador del libro 1000 Deadstock Sneakers o 1000 zapatillas de deadstock y vamos a entrar a ver qué tiene. Esta es la tienda de Larry Deadstock, personalidad muy conocida en el mundo de los sneaker, muchas zapas picadas, de las que no se suelen ver tanto, algunas, obviamente es una tienda de reventa, por ejemplo, el paro, la Jordan 1 High de Theiana Taylor y una gran gran variedad de pares de Jordan 1, Air Max, de todo un poco, para todos los gustos. Tenemos todo lo que es patas, las blancas, las negras, las bordos, acá las azulitas, la colaboración con Claude, la de Concert, la Bill Lumière de París, este es un par temático de esta ciudad que está muy lindo, precio a partir de 300 euros, esta por ejemplo, los precios son un tanto elevados, así, ¿verdad? Vamos a mostrar aquí abajo, por ejemplo, la Scooby River Grinch. ¿Qué más tenemos? Esta colaboración con Union y VBS. Obviamente esta, que es la más conocida, la más linda. Para hacerse una idea, este es un par de unos 180 dólares y acá está 450 para empezar a hablar. En esta sección un poco más apartada nos encontramos con la Air Force 1 de Artifact y Murakami, un par que suele estar en 700, 800 dólares según el caso. Esta Air Force 1 Snake Skin y otras Air Force 1, todas super limitadas. También veo por primera vez en persona las Nike Dunk por Artifact, que es una colaboración bastante innovadora entre justamente Nike y Artifact, que es una marca pionera en lo que es arte digital, NFTs, que está totalmente muerto, y moda virtual. Son unas zapas muy raras que existen tanto en el mundo real como en el mundo digital o del metaverso y el precio de reventa es bastante elevado. Personalmente no me gustan mucho, no las entiendo, pero ahí están. Al fondo vemos varias Jordans en su versión más pequeña para niños. Hay una pared de New Balance, tenemos acá también otras de Nike, Nocta, Air Max 95. Es un buen museo de zapas, no es un lugar para comprar como la gran mayoría de las tiendas en Europa. Es lindo para ver, no para poner dinero. Acá hay una pared muy picada que ahora vamos a mostrar, pero primero vamos a ir acá. Toda la sección de Dunk. Chicas super poderosas. ¿Qué tenemos aquí? Las conocidas civiles, cuyo precio arranca en 700 euros. Orange Lobster, Futura, Gran Par. Pronto salen a Argentina, tal vez para cuando salió este video ya hayan salido. Un par que voy a intentar conseguir. Este par hermoso de Tlinger. Y acá está la pared de picados. Vamos a hacer un repaso de la vitina con los mejores pares de la tienda que también están a la venta. Todas las Travis Low. Acá ya pasamos a lo que es Supreme. Jordan 5 por Supreme. Pomposits por Supreme. Polémicas, pero las amo. Cualquiera de las dos dan. Jordan 4 por Off-White. Jordan 1 por Off-White. Yankee Yankee. Mondrian. French Low. Travis Scott. John Ward 1. Parra. Friends and Family. Travis Scott 6. Air Force 1. Las Air Max 1 de Travis. Las Mack Attack. Y las Trainer. Acá tenemos un poco más de Off-White. En muy buen estado. Un poco amarillenteo veo. Más Off-White, más Off-White. Tank de Suprem. Varias de ellas. Más de Off-White. Jordan 2 Low. Air Max 90. Desert Ore. Otras 90. Vapor Max. Presto. Tanks. La número 50. El lote. Otros nubelos intermedios. Por acá. Jordan 3 Río. Jordan 3. No me va a salir el nombre, pero es el de la chica. Este salió. Muy buen par. Pero verlos en Argentina. Miren esto. Esto es casi una reliquia. Esto es una Jordan 3 por Fragment. Con un poco amarillenteo en la suela. No se suelen contar. Otro gran par. De Jordan 3. Nuevo. Jordan 4 Sv. Acá colores el con Union. Hermoso par. Del año nuevo chino. Jordan 1 Low. Que mi amigo Mati tiene una. El desgraciado. Union. Air Force. Uno por tres. Colin Kaepernick. Por aquí. Las Lightning que se voy a reeditar. Ahora hace muy poquito. Undefeated. Colaboraciones con Supreme. Amba manier. Uno. Tres. Tres. Cinco. Doce. DJ Khaled. Y bastante más. Acá la tienda nos muestra los distintos horarios en otras partes del mundo. Cabe destacar que de nuevo la Reader Stock es leyenda dentro de lo que es el mundo de las zapas. Miren. Esto es una zapa que se encuentra retail a 180 dólares o euros. Y acá está 350. ¿Es la misma? ¿Es esta edición reciente? Sí. El de 2024. Ese es el sobreprecio. Acá tenemos la edición de Barcelona. De las TN Plus. Pagarle las banderitas. Por ahora son con Supreme. Y vamos a hacer un paneo final de la tienda para que vean lo que son las paredes. La vitrina. Aquí la caja. Y más paredes llenas de zapas. Eso ha sido todo LD Club. La tierra de Larry Der Stock en París. Parada obligatoria si visitan la ciudad. Precios bastante altos. Pero para una visita de museo va muy bien. Es una tienda bastante nueva. Así que si anduvieron por la ciudad hace un año o más. Significa que aún no conocen esta y tal vez conozcan alguna de las anteriores. Muchas gracias por habernos acompañado hasta acá. Como siempre los esperamos en los comentarios. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!